Y ya estamos en comunicación con Paola Bauer, ella es promotora sociocomunitaria del MTE para, bueno, contarnos acerca de esta colaboración que están realizando los diferentes centros de salud de la Movediza y Villa Aguirre. ¿Cómo estás Paola? Andrea y Cecilia de Informadísima. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenida. Bueno, a ver, sabemos que ustedes están con un trabajo territorial muy importante, tareas de prevención, también de concientización, sobre todo por el tema de la pandemia. Bueno, vamos a conocer precisamente por dónde andan, qué testimonios van relevando. Contanos un poquito. Bueno, como bien decís, soy una de las promotoras sociocomunitarias en salud de Villa Aguirre, que nos venimos formando hace un tiempo como promotora sociocomunitarias de la salud del MTE. donde hay compañeras que están en esto, que patean los barrios hace más de tres años ya. Bueno, con esta pandemia de por medio, no dejamos nunca de capacitarnos. Seguimos con las capacitaciones virtuales y buscando la forma, de una manera u otra, poder ayudar a los vecinos. Paola, ¿sobre qué temáticas precisamente se capacitan? Diferentes áreas de salud, por ejemplo, salud, alimentación saludable, soberanía alimentaria, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, violencia de género, que con este contexto de la pandemia fue uno de los temas que se agravaron muchísimo. Y Paola, ¿cómo es la modalidad? ¿Van casa por casa? Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Nosotras pateamos el terreno, acercándonos a los vecinos, tratando de generar una confianza para que ellos puedan contarnos lo que... ¿Cómo están atravesando la pandemia? ¿En qué podemos ayudar? Porque no nos olvidemos que se genera mucha información falsa y la gente se preocupa. Seguro. Entonces vamos con esa información certera, a transmitir tranquilidad, no solamente a repartir un tababoca, a informarle las diferentes maneras de desinfectar superficies y demás, sino a ver las situaciones que se encuentran. Como sabemos, en Tandil hay barrios olvidados y a veces es medio complejo decirle a un vecino de qué manera tiene que higienizar su hogar y demás cuando no hay un piso, no hay un baño y ciertas familias que viven en estas viviendas no dignas tienen niños. Entonces, ahí es donde focalizamos estos problemas. No solo salimos a repartir un tababoca, sino vemos estos puntos olvidados, que bueno, parece muy importante que se sepa. Como sabemos, hay que ver la necesidad que tiene la gente. Paola, y ustedes como integrantes del MT, una vez que tienen esa información de tener la posibilidad que le abran el domicilio, de ver que no tienen sanitarios, que no tienen piso, ustedes como asociación pasan esa información al municipio, ¿qué hacen con esa información? Exactamente, tratamos de hacerlo. Desde nuestro sector como promotores de salud, por el momento, es focalizar y visibilizar estas situaciones. Bien, digamos que el brazo ejecutor es el municipio. A ver, imagino que habrá realidades, como bien describías, algunas duras, disímiles entre todas. En líneas generales, ¿qué capacidad de respuesta se tiene ante estos casos que estás contando? No tener un baño y estar explicándole a alguien cómo tiene que higienizarse si no tiene agua directamente. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene el municipio en estos casos? Por ahora ninguna, no tenemos ningún tipo de respuesta. ¿Pero hay algún tipo de plan, de programa, de asistencia? Digo, si estamos diciendo hay que lavarse las manos para cuidarse y no tengo agua... El vecino que le falta el agua, se hace una escuadra y le pide a un vecino. Ajá. Y ellos no tienen ningún tipo de respuesta. Bien, ¿estamos hablando de qué barrios? Bueno, en esta oportunidad nosotras estuvimos en el barrio Villaguirre, anduvimos por la calle Rosales, La Bardén, estuvimos por Pasaje La Esperanza, donde se pueden ver las casas bastante precarias. Nuestras compañeras de promotoras de salud de Modeiza también recorren, profundizan el barrio. Bueno, no recuerdo bien el nombre de las calles, pero es Modeiza al fondo, donde nos llegan los servicios básicos como el agua. Ahora, y de no sé cuántas cantidades de hogares han visitado, ¿tienen un número? No, exactamente no. Ajá. Bueno, pero para saber medianamente en qué porcentaje se necesita una asistencia como la que estabas diciendo hace minutos, o sea, hogares que no tienen baño y que no pueden acceder al agua. Claro, exactamente. ¿A qué área específica, Paola, ustedes... ¿A qué área específica ustedes entregaron este relevamiento que han hecho desde su movimiento? Todo lo que es Villa Aguirre, Unión, Barrio Unión... Sí, pero ¿a qué área del municipio ustedes entregaron y, como decís, no han obtenido respuestas? No, nosotros no llevamos ninguna información. Nos visualizamos ahora, hace muy poco, nos estamos visualizando por acá. Esto es una buena, buena visibilización para nosotras y para que se entere el municipio de las situaciones que se encuentran varios vecinos. Ajá. No siempre nos abrieron las puertas, nos costó un montón, nos está costando un montón. Ajá. Y esta es la información que manejamos nosotras, el territorio, lo que vemos. Bien, ¿no tienen articulación con otras organizaciones sociales que ya, bueno, tienen penetración en los distintos barrios? No. Ajá, o sea que es un trabajo que ustedes hacen de manera independiente. Exactamente, con el MTE, con la organización del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bien, y con esa información que ustedes van reclutando, bueno, conocen el territorio, lo patean, como bien decís, van caminando, son bien recibidos. ¿Qué tienen pensado hacer con toda esa información y esa data, que es muy importante? Nos gustaría presentarnos en la municipalidad, sí, y llevar toda esta información, toda esta experiencia, todo lo que nosotras vamos recaudando de los vecinos, los que nos cuentan las situaciones en que los viven. Claro, claro, porque son indicadores, a ver, muy importantes, sí, que obtienen de primera mano. Bueno, tampoco ustedes están en comunicación con el área de desarrollo humano y hábitat, que es quien por lo general, a través de los distintos, bueno, asistentes sociales, centros de salud. ¿Cierran a los lugares? Sí, con los centros de salud, sí, claro. Ajá. Pero lo que es desarrollo de avistas y eso no. Bueno, los vecinos se acercan a pedir una mano ahí, pero nunca tienen respuestas concretas. Con todo este, bueno, con todo este tema de la pandemia también, son temas que se patean, que se olvidan. ¿Y cómo son recibidos, Paola, ustedes, bueno, en esta modalidad de ir casa por casa? Bien, la verdad que muy bien. Nos acercamos para generar un diálogo de confianza, en el que la vecina se sienta cómodo y confiable contándonos su situación. Bien. La verdad que hemos recibido buenas respuestas, nos han atendido bien, hemos charlado. Bien, bien. Bien. Bueno, lo importante sería ahora, no sé, que esos datos se puedan volcar concretamente en alguien que tenga el brazo ejecutor, ¿no? Porque es preocupante, ¿no? Si estás, bueno, no tenemos un porcentaje, pero hay muchos vecinos que no tienen siquiera el insumo del agua y se les va a dar una clase de higiene. Claro. Va a estar muy complicado. Bueno, ojalá me encuentren la manera de articular para que también lleguen las soluciones concretas, ¿verdad? Exactamente, sí. Paola, hablabas de, entre las charlas y lo que van hablando también, el tema de la violencia de género. Bueno, ¿qué han visto, qué han notado? ¿Las mujeres cuentan, se animan o están los agresores también en el domicilio? ¿Qué situación han tenido? Ese, bueno, es un tema muy complicado también, con el tema de la pandemia, la cuarentena obligatoria, han habido muchos casos donde la víctima tiene que vivir con el agresor todo el tiempo. Han habido muchas denuncias, para eso están las chicas de, bueno, Mala Junta, Casa Violeta, articulamos con ella, promotoras de salud. Tenemos mucho, bueno, contacto con ella, nos comparten. Nosotras también, si tenemos algún caso, podemos hablar con ella. Ah, bien. O sea que ahí en esa temática sí hay articulación con otras organizaciones sociales. Sí, sí, Casa Violeta, Mala Junta, es una organización, Casa Violeta es una institución donde recibe a mujeres con violencia de género. Es un acompañamiento y estamos ahí para acompañar, más que nada, a la mujer que pasa por una situación de violencia. Sin duda. Bien. Paola, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo más? Sí, cómo no. Una campaña que es donar tapabocas, contagiar soledad, para seguir sosteniendo el trabajo que estamos haciendo las promotoras en salud en los diferentes barrios de la ciudad, repartiendo tapabocas y dando indicaciones para hacerle frente a la pandemia. Necesitamos la ayuda de los demás para que nos hagan llegar tapabocas, alcohol en gel. ¿A qué lugar, Paola? Te tengo un número de teléfono. A ver. Bueno, 2494-2768-29. Muy bien. ¿Puedo repetir? 2768-29. Perfecto. Muy bien. O sea que así se pueden comunicar con ustedes. Si alguien tiene, bueno, tapabocas, porque por ahí los fabrica, bueno, y quiere colaborar, alcohol en gel y todos los insumos preventivos, ustedes los pueden ir a buscar. Exactamente. Va a ser de mucha ayuda, realmente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Paola Bauer, promotora sociocomunitaria del MTE.